Yo soy B5 y sí, aquí sigo haciendo ruido una vez más. Y sí, como algunos de ustedes se dieron cuenta, he estado un poco alejado de todo esto del mundo de YouTube. Me he mantenido al margen de diferentes temas de los cuales se han hablado en los últimos meses, que en realidad han sido tal vez cientos. Pero, en fin, no quiero hablar de eso, porque simplemente me tomaría todo este video y más para exponerles las razones por las cuales hice esto. Lo importante es que estoy de regreso. Y eso no es todo. Siempre trataré de darles a ustedes la oportunidad de expresar lo que piensan aquí abajo, con sus comentarios, o en Facebook, o en Twitter. Creo que algo que se ha perdido en los últimos meses, tal vez, en los últimos, bueno, en el último par de años, en esta red social, el cual es YouTube, es eso. La retroalimentación de la persona que hace el video y las personas que lo ven. Pero, en fin, como lo dije, eso lo hablaremos en otra ocasión. Y en esta ocasión quiero hablar de algo que tal vez es peor que la censura. Y es eso. La sobreexposición de ideas en un solo lugar llamado internet. Inundamos el internet con cosas irrelevantes, mensajes irrelevantes, ideas irrelevantes. Y al mismo tiempo, en medio de tanta irrelevancia, hay personas que sí usan esta herramienta de comunicación para hacer un cambio, no solamente en sus comunidades, sino en sus países, tal vez en el mundo. Pero se pierden. Sus mensajes se pierden. Se pierden en medio de selfies, se pierden en medio de comentarios, se pierden en medio de mensajes con los hashtag YOLO, swag, cualquier otra estupidez que pueden ver en los trending topics que siempre aparecen en redes sociales como Twitter. Si checan YouTube, la mayoría de las veces los videos que tienen más vistas son, y no nos hagamos tontos, son videos de chistes, son videos que simplemente fueron hechos para entretener. Usamos el internet como una forma de entretenimiento. Si la mayoría de nosotros estamos preocupados porque esta ley nos va a evitar ver lo que siempre vemos, nosotros seguimos siendo algo peor que la censura. Somos la estática que no deja que mensajes importantes, que denuncias, protestas, que de verdad valen la pena, lleguen a los oídos y a los ojos de la mayoría de las personas. Si esta propuesta de ley llega a ver la luz del día, ya no vamos a poder ayudar a estos activistas que más que nada, que más que solamente dar retweet o copiar y pegar los tweets en Twitter o en otras redes sociales, ya no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque serán perseguidos como criminales. Y cuando ya no existan estas personas o sean censuradas de alguna forma, nosotros vamos a seguir llenando el internet de cosas irrelevantes, cosas sin sentido. Ya no va a haber quien nos dé la información para ser retwitteada. Ya no va a haber nada, esa información para ser compartida en diferentes redes sociales. Y nada más nos vamos a quedar con el vómito de lo que pensamos, hacemos o no hacemos. El problema no es que nos censuren. El problema es que aunque no aprueben esta ley, nosotros nos encargamos de que las noticias que en realidad valen la pena, los eventos que en realidad merecen ser difundidos, no aparezcan por ningún lado. Aquí mismo en el internet, nosotros nos encargamos de que todo eso no tenga difusión. Muchos están preocupados porque tal vez vamos a ser censurados y ya no vamos a tener la libertad de usar. Muchos estamos preocupados porque ya no vamos a tener la libertad de exponer, de expresar lo que sentimos y decimos en el mundo del internet. Pero de alguna u otra forma, es irrelevante. Es irrelevante decir que ya no vamos a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque simplemente todos los días, la mayoría de nosotros usamos el internet para hacer eso. vomitar nuestras ideas en diferentes redes sociales. Vomitarla de la forma casi literal. Literalmente decimos tantas estupideces que los mensajes importantes, que las noticias importantes se pierden adentro de todo ese... de toda esa mezcla de mierda que hablamos en el internet. De toda esa mierda de cosas que se hablan todos los días. Tal vez somos peor que el internet. Y algo peor que una censura es un activista de sofá o un revolucionario de retret. Y créanme que el decir eso toca algunas fibras. Tocan algunas fibras que muchos de nosotros nos hacen sentir incómodos porque sabemos que nosotros queremos hacer el cambio. Pero no somos lo suficiente para levantarnos del sofá o para levantarnos del retrete. Y luchar por lo que en realidad vale la pena. Tal vez sea el internet. Tal vez sean los pobres del país. Tal vez sea la educación. Ustedes nombrenlo. La censura no es el problema. Nos van a censurar de alguna forma. Y a lo que va parece que esto puede ser real. Puede ser aprobada. Pero nosotros no tenemos que tener miedo. Y si el miedo de nosotros es que nos bloquean el Facebook, que nos bloquean el Twitter. Nos bloquean el YouTube donde vemos videos de comedia, donde vemos caricaturas, donde vemos no sé, X cosas. No se preocupen, esos lugares no los van a censurar. Se censurarán aquellos lugares donde en realidad muestran lo que pasa en el país como en realidad pasa. Ellos serán los que en realidad sentirán el golpe de una propuesta de ley como esta. En fin, el internet es nuestro y nosotros hacemos lo que queremos con él. Incluso desperdiciarlo. Gracias. 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 Gracias.